Sushi, Sushi, ¿cómo tú estás? Sushi, ¿qué te vas a acostar, Sushi? Sushi, qué lindo tú eres. Sushi, ¿por qué tú lloras? Eh, Sushi, 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 qué lindo. Sushi, ¿dónde está Sushi? ¿Dónde está Sushi? Ya se va, Sushi, ya se va. Ya se va, Sushi, ya se va. Ya se tiró otra vez. Mira cómo se acuesta. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. ¿Tú quieres la cámara? ¿Tú quieres la cámara? ¿Tú quieres la cámara? Vamos, Sushi, vamos para tu casa. Eh, vamos para tu casa. Vamos, vamos, vamos. Se volvió a tirar, da un paso y se tira, da un paso y se tira. Qué lindo. ¡Gracias! ¡Gracias!